España se encarga de poner el balón desde el centro del campo. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. El colegiado detiene el juego y atención, cartulina amarilla. Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta. La entrada era dura y la cartulina merecidísima. Ozil con el esférico. Y tira con reflejo. Como ha evitado el gol. Parece que es córner. Penalti. El árbitro señala el punto fatídico. Está claro que era penalti, pero el jugador... ¡Mi madre! Las penaltis no se fallan. El árbitro señala saque de banda. ¡Puede pasar! ¡Qué bien le pegó! ¡Gol de Alemania! Se abre el marcador. 1-0. Señala el electrónico. Están ganando muchos metros. Morata. Buena acción defensiva anticipándose la jugada. ¡Qué gran intento! Ahí, ahí, ahí hay un portere. ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha demostrado! Se ha marchado a la esquina. ¡No! 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 El juego queda detenido. Será libre directo. Balón fácil para el cancerbero. Morata. Mira portería y chuta. ¡No! Alcácer. El defensor no puede con Mata. Eso puede acabar en gol. ¡Gol, gol, gol, gol de España! Para mí, Paco, el gol no ha sido ninguna sorpresa. Podría decirse que han bombardeado la portería rival hasta que ha llegado. Muy bien explicado, Manolo. Antes de empezar, los dos equipos parecían igualados, pero hasta ahora solo uno está buscando la portería. ¡Nolito! Parece que están bailándolos. El árbitro ha parado la jugada. La barrera se adelanta poquito a poquito. Y el árbitro como si nada. Ya verás como ahora se ponen donde les dicen. La barrera salta y acaba con el peligro. Salta por encima de la guadaña. ¡Nolito! ¡Nolito! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado el penalti! ¡Debe ser! Han aprovechado muy bien sus opciones desde la pena máxima. Dicen que el que tira un penalti tiene más que perder, pero esta vez ha salido bien parado. Toca con Quedira. ¡Molant! Se lleva el balón el equipo rival. ¡Mata! ¡Alcácer! ¡Cross! ¡Cross! ¡Polant! ¡Morata! Atención porque tiene una amarilla y si le saca la segunda a la calle. Y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior con tarjeta amarilla. Bueno, la falta estaba ahí, pero creía que el árbitro no la había visto. ¡Y ahora Sergio Ramos! ¡Jordi Alba! ¡Cazarla controla la pelota! ¡Alcácer! Están encadenando los pases como si fuera una cadena. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! Aunque esté lejos, conviene que el portero esté atento. Y pierden la posición de manera absurda, me parece a mí, Paco. El tiro no ha supuesto ningún peligro. Manolo ha regalado el balón al rival. Y el balón cambia de manos. ¡Morata! Posesión para Ozil. ¡Bolant! ¡Buen paz que ensaya el Schutmuller! ¡Se disponen a defender este saque de esquina! ¡Sin contemplaciones! El defensor se anticipa y recupera la pelota. ¡Atención! ¡Qué parada del Cáncerbero! La pelota se ha marchado por línea de fondo. ¡Córner! ¡Córner! ¡Se obtiene el lanzamiento de Kórner! ¡Menudo pasecito! No sé a quién buscaba, pero la bola se pierde por la línea de Cal. ¡Jérôme Boatén! ¡Cross! ¡Qué seguridad! No era fácil atrapar ese balón Entra en zona peligrosa ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! Otra vez empatado Atención, ha tocado dos pelotas, ha marcado dos goles Ya saben ustedes la ecuación, cuando toque la tercera, gol seguro Parece que este va a ser un gran partido, de momento el 2-2 sube en el luminoso Morata Alcácer Eso puede acabar en gol ¡Gol, gol, 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 gol! Un tiro lleno de clase Dos goles con su firma, pero seguro que no se va a contentar con eso 3-2 por el momento y creo que todavía veremos más goles El marcador es muy ajustado La segunda parte comenzará con el balón en posesión De la selección germana Pique con el esférico Iniesta El defensa roba la pelota en la zona de peligro Cross Nuller Podría pitar cualquier cosa, la jugada no estaba clara Le ha sacado la cartulina amarilla Mira la carita que se le queda al entrenador Creo que está pensando si lo saca ahora o se arriesga que lo expulsen en un calentón Metió la pierna y parece que hubo contacto Paco Podemos ver que el árbitro no se ha equivocado Midió mal con esa entrada y le da al jugador El balón blandito llega hasta las manos del meta La primera parte que ha realizado el chaval ha sido espectacular Partidazo el suyo hasta el momento creo yo Lleva dos goles y su equipo gana No sé si irá por el hat-trick pero ganas no le faltarán Como ves desde la banda el negocio Parece que el futbolista está tocado pero grave Antonio Uf, madre mía Ha caído mal Ha caído feo Se ha podido hacer mucho daño en el hombro Pero vamos a ver Vamos a ver Creo que se repone y que va a seguir jugando Correcto, Antonio Ruiz Al lado siempre de la noticia Estaban buscando su ocasión con calma Pero terminan perdiendo el cuero Ofil con el esférico Mata, controla el balón ¡Qué va a hacer el árbitro! Tenemos, y ustedes podrán comprobar Sobre impresionadas las faltas que ha cometido cada equipo ¡Qué pena! ¡Por qué poquito! Al menos lo ha intentado No le vamos a pedir que marque siempre Un lanzamiento de falta que puede traer peligro El árbitro muestra la amarilla Hummels La barrera se adelanta por poco Lo que podía haber conseguido es de esa posición Uy, uy, el tiro no iba desencaminado Uf, ha estado a punto de marcar de falta Sí señor, ha estado a puntito de conseguir el gol con esa falta Algunos ya lo celebraban en la grada Morata Desde luego, si algún día alguien me tiene que defender No será Néstor La intención era buena, pero no lo logró Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo No puedo creerme que haya fallado eso El portero ha tenido suerte de no tener que ir a buscar el balón al fondo de la red Cross Encuentra espacio ¡Oh, sí! Muy buena intervención Le devuelve el esférico ¡Chuta! ¡Ahí, ahí hay un portero! ¡Madre mía, cómo lo ha demostrado! Se ha ido al córner Tarjeta amarilla El árbitro decidió molestarle por la falta anterior Cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya ¡Qué! El balón pega en el travesaño ¡Y gol! ¡Precioso, precioso el gol! ¡Sí señor! Ahí está repetido, miradó El balón se estrella en la parte de abajo del travesaño Y entra el guardameta, de verdad Yo creo que no ha podido hacer Nada, nada, Manolo Con la fuerza y el efecto que ha cogido ¡Imposible! ¡Expecta! El colegiado Pita Falti podría sacar tarjeta Amonestación para el jugador alemán Y suerte que solo ha sido amarilla, Manolo El portero consigue echar mano al balón ¡Volant! Le ha concedido espacio Esta vez Audacia no ha tenido recompensa Esta vez no, pero no creo que eso le dé mucho corte Otras veces ha tenido más suerte ¡Morata! ¡Directo a puerta! ¡Qué bien, Paco! No puede atajar el esférico Con esto el portero ha evitado que rompan el empate Lo que no les beneficiaría en absoluto Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota La acción del defensa evita problemas al portero Oncedenado ¡Directo a faster de la competencia! No puede atajar el ataque Vamos a helper V wheels